En este tipo de partidos, que lógicamente todos los partidos no son iguales, lo primordial es sacar el triunfo, así que el equipo está mentalizado, ha trabajado para eso y bueno, mañana esperamos que sea un lindo encuentro y que podamos salir victoriosos. Que finales no se juegan todos los días, así que va a ser un lindo espectáculo y ojalá que la gente llegue masivamente al estadio, llene y aliente al equipo por sobre todas las cosas. Tenemos la mentalidad de ganar, solamente nosotros pensamos en ganar y ganar, no hay otra alternativa si queremos seguir en este camino que es llegar a la final. Yo creo que Vallejo es un gran equipo, pero hemos demostrado que nosotros también somos fuertes tanto en casa como de visita, así que yo creo que va a ser un lindo espectáculo. Hemos preparado la semana de la mejor manera, hoy ya queda el último día de trabajo, así que esta tarde concentramos y quedamos listos para el partido de mañana que va a ser un gran partido. La gente está al tanto del partido de mañana, los primeros 90 minutos son indispensables para el Real. Sí, seguro, por eso también pedimos el apoyo de la gente, que pueda llenar el estadio y que alienten siempre, que eso es lo principal, que aliente siempre al equipo en los buenos momentos, los malos, porque el partido tiene varios pasajes, pero que se queden tranquilos que el equipo siempre va a hacer todo lo posible para obtener el primer triunfo acá y ir a buscar la clasificación a Trujillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!